hola qué tal amigos de youtube hoy les voy a explicar cómo evitar que jamachi se inicie automáticamente cuando iniciamos windows para eso primero que todo vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir aquí en la lupita ms config config incluso aquí ya le sale que es configuración del sistema aquí en inicio de windows le dan abrir administrador de tareas y aquí pueden ver que jamachi aparece como un programa en estado habilitado sin para iniciarse así que lo que hacemos es deshabilitado cuando queda deshabilitado si quieren incluso reinicien el computador y se harán cuenta que ya no va a iniciar jamachi automáticamente muchas gracias amigos por haberme acompañado y no olviden darle like comentar y suscribirse y